Con el sonido de la melodía Veracruz, se inicia un histórico y enriquecedor recorrido por la Casa Museo Agustín Lara, mejor conocida como Casita Blanca, que abrió sus puertas en 1992. En este museo de siete salas, se encuentra gran parte de lo que fue la vida y obra del cantautor, en donde se exhiben fotografías, partituras, ropa y objetos diversos pertenecientes al también conocido como Flaco de Oro, entre las que se destacan 150 discos grabados entre 1930 y 1950. El domingo 6 de noviembre, a 46 años de su partida, se recuerda al ícono cantante y compositor veracruzano Agustín Lara, que nació en Tlacotalpan un 30 de octubre de 1897. El Flaco de Oro aún sigue enamorando alrededor del mundo con sus canciones. Al respecto compartió la directora de la Casa Museo Agustín Lara, Ana Lilia Saldaña. Para todos los veracruzanos y para todos los mexicanos, es uno de los compositores más prolíferos que ha dado Veracruz, con tantas composiciones, tanta música, con tantas mujeres hermosas de las cuales él estuvo enamorado. Su legado musical ha estado extendido a todo el mundo.